Hasta la fecha la policía ha impuesto en Medellín 84.329 multas por incumplir las medidas sanitarias decretadas por el gobierno nacional. ¿Por qué no tiene el tapabocas puesto? ¿Qué me van a hacer? Yo estoy aquí comiendo las alchipapas, pues ya me lo iba a poner y si no, pues me lo tengo expuesto. Resulta que yo voy subiendo una loma en Robledo, es obvio que por dar pedal en una loma el tapabocas se te baja y lo llevaba abajo de la nariz. El policía, muy grosero como tal, yo tengo evidencia de eso, me resalta como tal de que me va a hacer una multa. Sin embargo, solo el 15% de los ciudadanos sancionados ha acudido para resolver su situación ante la inspección de policía. Utilizamos los medios que creó la Administración Municipal de la Alcaldía, como son cuatro correos, en los cuales la persona puede inscribir su comparendo, una línea WhatsApp y por esos medios los estamos atendiendo creo que muy bien porque es un promedio de más de yo creo que unas 250 atenciones diarias. De las 12.507 personas que han comparecido hasta el momento, 6.300 solicitaron una audiencia presencial por no estar de acuerdo y que se realizará a partir de febrero de 2021. Mientras tanto, 720 trámites ya fueron resueltos, teniendo como resultado 631 que aceptaron su responsabilidad y realizarán el pago y 89 sanciones que fueron anuladas, principalmente por estar mal diligenciadas. Y si no tenemos pruebas para resolver un comparendo de policía, si la persona inclusive nos aporta las pruebas que ha pasado mucho, el comparendo se puede tomar la decisión de no imputar la responsabilidad o dejarlo sin efecto. La invitación es a que todos los ciudadanos que tienen esta situación pueden buscarnos en la página web, solicitar el formulario, llenarlo, encontrar también información en los medios de comunicación del teléfono. Quienes recibieron una orden de sanción y aún no han solicitado su trámite, lo pueden hacer a través del formulario que encontrará en el portal www.medellin.gov.co.